Desde la ciudad atlantica Mix Mics Huevomanía Los éxitos, con sabor. Ayer por fin me enteré que mi gran amor, que mi gran querer, la que es mi ilusión, se llama Carmen Rosa. Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena, la que todo sueña, mi Carmen Rosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura, nada pensé que eres la canta, tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura, nada pensé que eres la canta, tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. La música con bastante sabor. Ayer por fin me enteré que mi gran amor. Porque mi gran querer, la que es mi ilusión, se llama Carmen Rosa. Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena, la que todo sueña, mi Carmen Rosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura, nada pensé. Quererla canta, nada pensé que eres la canta, tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. Ella es mi amor y mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura, nada pensé que eres la canta, tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. La música con bastante sabor. 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 Gracias.